Hola a todos, 6 y 45 de la tarde noche, estamos ya acá en el municipio de Chima, Chima Santander, les voy a mostrar, miren, así son las calles del pueblo, esto es bien bonito, lo invitamos para que vengan y conozcan, miren, vean todas las calles del pueblo como son, para que conozcan, esto es Chima, se llama, es Chima, pueblito de los bellos atardeceres, Chima Santander para que conozcan, miren, por acá todo bonito, para acá, miren, por acá, ustedes ya saben, y los estamos invitando para que conozcan los pueblos, hay muchos pueblos en Santander, uno de esos es acá, Chima, y ahorita nos alistamos la nave y nos vamos para Bucaramanga, miren, ahí está nuestra nave, ahí esperando ya para alistarla, para irnos para Bucaramanga, saludos a todos muchachos y apenas arranque pues estamos reportando.